Hola, Buen día, soy Zahí y les voy a explicar cómo usar el email. Este lo presionas para, yo le pongo un email, asunto importante y hola papá, te estoy esperando y luego lo presionas acá en la flechita. Y ahí, termina. Salió el correo, ¿no? Salió el correo, sí. Ah, el mensaje, así que la otra persona ya va a estar recibiendo el mensaje que igual le enviaste, en este caso tu papá. Sí, bueno, espero que les haya gustado el vídeo y yo no mino ajeno.